Hola chicos, bienvenidos a la parte 2 de la suma y resta de expresiones algebraicas racionales. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Tengo la mano de la calculadora si es necesario, pero bueno, vamos a hacer, vamos a darle pues. Aquí tenemos este problema, son dos fracciones y se están sumando. Entonces recuerda que el primer paso es observar los denominadores y ver si es posible factorizarlos. En este caso sí es posible, por ejemplo en estos dos voy a preguntar ¿qué tienen en común este término y este término? Bueno, pues en ambos hay 8 y en este en ambos hay 10. Entonces voy a factorizar los denominadores y lo voy a hacer en este paso. Voy a poner 4x menos y, entonces aquí, acá en este primer denominador voy a sacar de factor el 8. 8 que multiplica a x menos y, ahí tengo la primera fracción y lo dice, más, otra fracción, 5x menos 2y. Que es el segundo numerador. Entonces voy a hacer lo mismo que tiene en común el 10. Entonces el 10 lo voy a sacar a la izquierda como factor. Este es el máximo factor común. Entonces adentro me queda 10 menos x. Y ahí quedó. Ahora, hay que ver los dos denominadores que tengo. Y la pregunta es, ¿son iguales? No, no son iguales. Primeramente porque los números son diferentes, entonces tengo que sacar en el mínimo común denominador. Y lo vamos a hacer de la misma manera como le hicimos en los ejemplos dos anteriores, haciendo la tablita. Ahora, este es un factor, este es otro factor. Este factorcito que tengo aquí, x menos y, si te checas, aquí tengo y menos x. Lo primero que tengo que comprobar es, bueno, pues se ven diferentes. Pero vamos a ver, tienen las mismas variables, aquí hay x, aquí hay x, aquí hay y, aquí hay y. Bueno, ahora me voy a checar. ¿Cuál es el signo de x aquí? Ah, pues es positivo. Y aquí, negativo. Y aquí es negativa y y aquí es positiva. Por lo tanto, este factor es el opuesto a este factor. ¿Cómo que el opuesto? Sí, por ejemplo, 1 es el opuesto de menos 1. Entonces, vuelvo a decir, este factor es el opuesto de este factor. Únicamente si sus términos son opuestos, los dos. x positiva, x negativa, y negativa, y positiva. Por ejemplo, puedo tener x más 6, x menos 6. Ah, mira, este de aquí es el opuesto de este. No, porque aquí el único que es opuesto es 6 positivo, 6 negativo. ¿Pero qué pasa con las x? x positiva, x positiva. Por lo tanto, este de arriba no es el opuesto de este de abajo. Entonces, olvídate. No, eso no se puede. Como quiera, a lo mejor lo vas a cometer. Ah, recuerda que el aprendizaje se realiza únicamente practicando. Y para aprender hay que cometer errores. Por lo tanto, ya di, ya quedamos claros que este es el opuesto de este. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, si yo sé que este es el opuesto de este, voy a hacer esto. Lo voy a volver a escribir. 4 menos y. Bien chiquitito para ver si me cabe. 8x menos y. Y luego más. 5x menos 2y. Sobre 10. Pero ahora lo que voy a hacer, voy a escribir primero la x. ¿Cómo está? Negativa. Menos x. Y luego más y. Ahí está. Únicamente lo que hice fue volver a escribirlo poniendo la x primero y luego la y. Para que sean igualitos. Ahora, si yo sé que este de aquí es el opuesto de este de acá, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a escribir esto que tengo aquí. 4 menos y. Sobre 8 que multiplica a x menos y. Y luego más. Otra vez el numerador. 5x menos 2y. A lo mejor dirás que estoy haciendo muchos pasos. Entonces, realmente no son necesarios tantos pasos, lo únicamente lo estoy haciendo para que veas lo que voy a hacer. Si yo sé que el denominador es el opuesto de este, el opuesto quiere decir que es el negativo. Entonces, por lo tanto voy a sacar un negativo a la izquierda. Menos 10. Entonces, chécate. Aquí, x aparece negativa. Entonces, este negativo, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Porque sí, no lo tengo que multiplicar para que el resultado me dé negativo. Ah, bueno, pues yo sé que negativo por positivo es igual a negativo. Por lo tanto, el signo que voy a ponerle aquí a x debe ser positivo. Entonces, como el positivo generalmente no se escribe, pues nada más le voy a poner x. Y luego, ¿qué tengo? ¿Y como es positiva? ¿Qué tengo que multiplicar este negativo para yo tener positivo? Ah, pues tengo que multiplicar por negativo. Por lo tanto, esta y va a estar negativa. Y ahora quiero que veas, ahora sí tenemos este factor. Y este factor son exactamente lo mismo. Únicamente lo que hice fue sacar el menos. Es como lo había puesto. Tengo un 1 y tengo un 1. ¿Este es igual que este? Sí. Bueno, en este caso nada más que, por ejemplo, el 1 sería este y este sería el menos 1. Son iguales, sí, pero nada más que este se lo he puesto a este. Es para que lo tengas ahí nada más. Bueno, y luego voy a volverlo a escribirte. Digo, no es necesario, pero nada más lo es la primera vez para que se te quede claro. Entonces voy a escribirle otra vez 4 menos y sobre 8 que multiplica a x menos y. Y luego, chécate muy bien lo que voy a hacer. Positivo. Aquí tengo un positivo, pero si te checas en la fracción abajo, tengo un negativo. Por lo tanto, ¿qué tengo arriba? Más. Y abajo, menos. Más entre menos es igual a menos. Por lo tanto, este más que está aquí se va a convertir en menos. Y este lo borro. Y me va a quedar 5x menos 2y sobre... Y aquí este negativo ya no lo voy a poner porque este ya se fue para acá. 10 que multiplica a x menos y. Entonces, si te checas todo esto que escribí, fue para llegar finalmente a esta expresión. Este factor y este factor son iguales. Y si te checas este más, 6 o menos. Ahora sí, vamos a sacar el mínimo común denominador. Primero de los coeficientes. 8 y 10. Recuerda que voy a hacer la tablita. 8 y 10. Tablita. Y voy a empezar con los factores primos, los números primos. Recuerda que primero voy a comenzar por el 2. Y los voy a dividir entre 2. Este se hace 4. Este se hace 5. Otra vez 2. Este se hace 2. Este se hace 5. Porque no se puede dividir. Otra vez 2. Este se hace 1. Este se hace 5. Luego, el siguiente número primo, 3. Pero 3 no puede dividir 5. El siguiente, 5. Entonces, por lo tanto, este se hace, bueno, ese 1 ya no lo voy a escribir. Y este se hace 1. Por lo tanto, ¿qué me quedó? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 5, 40. Ese es el mínimo común denominador de los coeficientes. Los coeficientes es el número que multiplica una variable. Por lo tanto, voy a escribir ese 40 aquí. Ya es el mínimo común denominador de estos dos. Ahora, necesito escribir el siguiente factor. ¿Qué tengo? X menos Y. Lo escribo aquí. Y luego, ¿qué tengo? Tengo otro factor. X menos Y. ¿Pero qué crees? Solamente lo voy a escribir una vez. Ya lo tengo aquí. Por lo tanto, no. Lo vuelvo a escribir. Y ese será mi nuevo denominador. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, ahora voy a poner el numerador de la fracción original. Y lo voy a poner entre paréntesis 4X menos Y. Y entonces, ahora voy a dividir este entre el denominador que ya está factorizado. Esto entre esto, 40 entre 8 es 5. Entonces, aquí lo voy a multiplicar por 5. Si no te acuerdas cómo se hace, yo divido el nuevo denominador entre el que ya está aquí factorizado. Y recuerda que los factores podemos hacer esto, 40 entre 8 es 5. Y luego sigue un menos. Menos. Y luego, el numerador este que tengo aquí, lo pongo entre paréntesis. 5X menos 2Y. Cierro paréntesis. Paréntesis. Divido esto entre el denominador que está factorizado y me sale 4. Siguiente paso. Resuelvo el numerador. Resuelvo las operaciones. 5 por 4, 20X. Menos 5Y. Y luego, este negativo está multiplicando estos dos. Entonces voy a hacer 4 por 5, 20. Pero con este menos se hace negativo. Menos 20X. Y luego, este negativo multiplica este negativo y se hace positivo. 4 por 2, 8. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Positivo 8Y sobre el mismo denominador. El denominador, yo nunca los multiplico. Así los dejo expresado. Porque más adelante, ese denominador se puede ir con la factorización del nuevo numerador. Pero ya lo veremos más adelante. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué sigue? Reduzco términos semejantes. ¿Qué se va o qué se puede sumar? Pues mira, el 20X se elimina con el menos 20X. Y me queda menos 5Y más 8Y. Pues creo, creo, creo que me queda 3Y. Igual a 3Y sobre 40 que multiplica a X menos Y. Voy a preguntar. ¿Esa es la respuesta? No lo sé. ¿Puedo simplificar algo? El 3 con el 40 se puede simplificar. Bueno, pues para poder simplificarlo tendría que dividir el 3 entre algún número. Y ese mismo número va a dividir al 40. No hay. ¿Puedo factorizar algo en el numerador? No. Ya está. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Espero te haya quedado claro este ejemplo. Chécate muy bien el procedimiento para cuando yo tengo opuestos, factores opuestos. Puede ser el procedimiento de sacar el menos 1 a la izquierda. Este es el ejemplo 3. Vamos al ejemplo 4. Muy bien. Bien, bienvenidos al ejemplo 4. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerda que vamos a factorizar primero los denominadores. Este ejemplo tiene algo diferente. Aquí aparece X. ¿Tiene denominador? Sí. Todo número tiene denominador. Por ejemplo, el 5 tiene un denominador. ¿Y cuál es? 1. ¿Por qué 5 entre 1? Oh, magia. Es 5. Por lo tanto, ¿cuál es el denominador de X? X es 1. Podrías preguntar, ¿me es necesario que le ponga un 1? No. Si tú ya sabes que abajo del X hay un 1, pues no es necesario que lo pongas. Pero si tú ahorita estás empezando, yo te recomiendo que sí lo pongas. Muy bien. ¿Puedo factorizar los denominadores? No. Ya están factorizados. Este ya está factorizado y este ya está factorizado a su mínima expresión. Por lo tanto, ya no se puede hacer nada. Siguiente. ¿Son iguales? No. No son iguales. Voy a encontrar el mínimo común denominador. Y si ya los tengo expresados como factores, pues los voy a escribir. El factor 1, pues lo voy a escribir. 1. Que multiplica al siguiente factor. X menos 6. ¿Y qué crees? Ese es el nuevo denominador. Pero, pues generalmente, cualquier cosa por 1 es igual a cualquier cosa. Por lo tanto, aquí puedo quitar este 1. No es necesario ponerlo. Pero si lo quieres poner, adelante. Y ahora sí. Este es el nuevo denominador. Voy a poner el numerador de la primera fracción X. X, abro paréntesis y voy a dividir esto entre 1. Pues exactamente, pues lógicamente me va a dar lo mismo. X menos 6. O también dicho de otra manera, a este denominador, ¿qué le falta para llegar a esto? Pues X menos 6. Y luego dice, menos. Y voy a poner un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque todo esto está siendo restado. No nada más el menos 2X. No nada más el 12, sino todo el numerador. Y voy a poner menos 2X más 12. Cierro paréntesis, abro paréntesis. El nuevo denominador entre el denominador este que está aquí. Pues X menos 6 entre X menos 6 es 1. Lo mismo entre lo mismo es 1. Y ahí está. Siguiente. Hago las operaciones en el numerador. Y empiezo. X por X. No me vayas a poner, por favor, 2X cuadrada. Porque algunos de mis estudiantes lo hacen. ¿Por qué? No tengo idea. Supongo que es un proceso, es el proceso de aprendizaje. Pero muy bien. Esto es igual a... X por X por X, X cuadrada. X por menos 6, menos 6X. Ahora este negativo. Bueno, 1 por esto que está aquí, pues es lo mismo. Lo único que voy a hacer es, voy a quitar el paréntesis, ya que todo esto está siendo multiplicado por negativo. Entonces, menos por menos se hace más. Más 2X. Negativo por positivo es negativo. Menos 12, sobre X menos 6. Siguiente. Voy a reducir términos semejantes. X cuadrada aquí aparece, no vuelve a aparecer. Por lo tanto, aquí pongo X cuadrada. Y luego, menos 6, más 2, es igual a menos 4X. Y menos 12, pues no se puede sumar o restar con otra cosa. Entonces, por lo tanto, le pongo menos 12 sobre X menos 6. ¿Es esta la respuesta? No. Recuerda que vamos a hacer las operaciones y vamos a simplificarlas. Por lo tanto, este es un trinomio general. ¿Puedo factorizarlo? Vamos a ver, dos números que multiplicamos entre sí, me den menos 12. Pero sumados o restados, me den menos 4. Pues puede ser, lo voy a poner aquí. Puede ser, X menos 6, X más 2. Vamos a ver. Yo la manera que lo compruebo siempre es así. X por X, X cuadrado. Aquí está. Y luego, menos 6X, más 2X, menos 4X. X, menos 6 por 2, menos 12. Esta es la factorización entre X menos 6. Siguiente paso después de factorizar el numerador. Habiendo factorizado, ¿puedo simplificar? Sí, únicamente si tengo factores. Factores. Factor. 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 ¿Son factores? Sí. ¿Alguno de ellos es igual? ¿Tengo arriba y abajo alguno parecido? Sí, este con este. Por lo tanto, este se va con este. ¿Y qué me queda? X más 2. Esa es la respuesta. Ten mucho cuidado aquí cuando hagas esto. Por ejemplo, podrías tener X menos 6. Y luego, más X más 2 sobre X menos 6. Y tú te vas. Ah, mira, puedo eliminar este con este. No se puede porque estos dos no son factores, son términos. Porque esto está sumando a esto. Muy contrario que aquí esto multiplica a esto. Recuerda que factores son expresiones o son números que se están multiplicando. Esto no está multiplicando esto. Esto sí. Por lo tanto, sí se pueden simplificar. Pero, te faltan muchos errores por cometer. Mucho que practicar para que llegues a comprender esto. No quiero decir en su totalidad, pero mucho mejor si apenas estás empezando. Y, pues, esta sería, chicos, la respuesta. Sigue practicando. Sigue viendo videos. Sigue preguntando. Y nos vemos en el siguiente video con más ejemplos. Bye.